¿Qué tal? Bienvenidos al programa La Entrevista a través de CRTV, este espacio en donde contamos con los especialistas y los expertos de diferentes temas de tu interés. Y el día de hoy tenemos al licenciado Asiel Gaitán, él es especialista en derecho ambiental y precisamente el día de hoy viene con el tema de la Ley Federal de Responsabilidad Ambiental que acaba de entrar en julio, precisamente el 7 de julio, precisamente ya entró en vigor. ¿Qué tal Asiel? Bienvenido, ¿cómo estás? Bien, muchas gracias Jessica por la invitación, me da mucho gusto volver a estar aquí contigo. No, pues un placer tenerte con nosotros y bueno, pues platícanos de esta ley, digo antes de ir directo al tema, bueno, ¿qué pasó, qué tuvo que suceder para que se pudiera formular esta ley? Sí Jessica, mira, es muy interesante, la verdad es que esta ley viene a complementar, a reforzar nuestro sistema legal en materia ambiental, es una ley sumamente novedosa y es producto en primera instancia de los compromisos internacionales que tiene México, como muchos otros países donde se establece la obligación de crear ordenamientos que regulen la responsabilidad ambiental. El 8 de febrero del 2012 hubo cambios al artículo cuarto constitucional donde se prevé ya a nivel constitucional la regulación de la responsabilidad ambiental. Como producto de esta reforma, finalmente el 7 de junio se publicó la ley federal de responsabilidad ambiental y el 7 de julio, es decir, hace escasos 8 o 9 días entró en vigor. Pues esta ley, como te decía, es sumamente novedosa, viene a reforzar nuestro sistema legal de responsabilidad ambiental que ya existía y pues traje algunos datos de interés que me gustaría mencionar respecto al comportamiento de la autoridad en cuanto a las visitas de inspección. Sí, claro que es. Que te los voy a mencionar y luego te voy a comentar las novedades de la ley. Sí, perfecto. Este, en 2000, de 2007 a 2011, que son los datos que están a disposición en la página de Profepa, este, en 2009 hubo, bueno, hay una variación de las visitas de inspección, 2009 fue el año donde más visitas hubo con casi 10 mil visitas. ¿Estas visitas de inspección son a un sector en específico? Son al sector industrial donde podemos incorporar al sector de... De tequila, por supuesto. Así es. Muy bien. Este, en el 2011, este, fue el año donde menos visitas existieron. Sin embargo, como pueden ver en la siguiente lámina, a pesar de que el 2011 fue el año con menor cantidad de visitas, fue el año con mayor porcentaje de infracciones graves. Este, bueno, lo que denota, pues un comportamiento diferente, ¿no?, en el desarrollo de las visitas. ¿Qué hubo de resultado de estas infracciones? Muy interesante, este, a pesar de que hay, bueno, que las visitas son, en realidad es un universo importante de visitas, este, las sanciones, en cuanto a graves, digamos, sanciones graves, no son tan trascendentes. Hubieron 23 clausuras parciales y 74 clausuras totales. Y, bueno, alguna de las infracciones más importantes o que dieron lugar a este tipo de sanciones fue el almacenamiento de residuos peligrosos a cielo abierto o natural, o sea, cuando tienen los residuos ahí sin una buena disposición. Las emisiones fugitivas de materiales y residuos peligrosos también es muy común este tipo de infracciones. La realización de actividades altamente riesgosas sin contar con las medidas preventivas, es decir, cuando tienes una actividad altamente riesgosa y no tienes ninguna medida de seguridad, también es muy común. O cuando haces algún proyecto, una obra o actividad sin contar con la autorización de impacto ambiental. Es muy común este tipo de infracciones en la práctica. Y, bueno, esas fueron las que dieron lugar a las cláusulas de las que estamos hablando. A lo que vamos a entrar ya al tema de la ley, ¿no? También esto fue antes de que se promulga este... Sí, sí, sí. Esto fue, son estadísticas del 2011, son las que están las más recientes. No hay estadísticas del 2012 ni del 2013 aún. Pero, bueno, nos dan un panorama, nos contextualizan cómo está actuando la autoridad respecto a las visitas de inspección, ¿no? Y ahora, bueno, en el tema ya, yendo a los principios de esta ley o estos puntos importantes de esta ley, ¿cuáles serían los primeros? Pues yo digo que hay varios. Este, digo, por efectos de tiempo tratemos de concentrarnos en los más, este, importantes. El primero es que, bueno, pues regula como tal la responsabilidad ambiental, ¿no? Este, la reparación del daño y la compensación. Este, establece un mecanismo para determinar, este, el daño ambiental y el, cuando existe un daño ambiental o un deterioro ambiental. Y establece de igual forma, este, una serie de definiciones que no existían antes en nuestra legislación, que son de mayor trascendencia, que son de mucha trascendencia porque la propia ley va a fungir como un marco contextual para las otras, para otros ordenamientos como en materia penal, en materia civil, en materia administrativa, inclusive en materia de amparo. Los conceptos que vienen de esta ley, pues tendrán que ser tomados en cuenta en todos estos procedimientos. Establece, también de manera muy novedosa, que ya existió un antecedente en la ley ambiental del Distrito Federal, pero establece por primera vez, se establece por primera vez el concepto de daño ambiental. Este, es un concepto amplio, es un concepto profundo, que evidentemente no es el momento para analizar, este, todas sus implicaciones, pero es de vital trascendencia porque a partir de este concepto no basta con limpiar, si tú generas una contaminación por un derrame, no basta con limpiarlo, sino que tendrás que restablecer las condiciones físicas, biológicas y químicas de esos elementos naturales que tú afectaste, restablecer sus condiciones, así como los servicios ambientales que te puedan dar. Entonces, este, bueno, pues sin duda representa un reto, una novedad, ¿no?, para cumplir con este concepto de reparación del daño. Bueno, pues muy interesante esta ley que ya entró en vigor y vamos a seguir precisamente hablando más sobre este tema, pero primero vamos a un corte breve y regresamos a la entrevista. Tequila es más que una bebida. Tequila es cultura, tequila es tradición, tequila es historia, tequila es un pueblo mágico, tequila es un paisaje agavero, tequila es el origen, tequila es un destino, tequila es nuestra gente y nuestra tierra, tequila es nuestro orgullo. Ya estamos de vuelta en la entrevista, seguimos con Asiel Gaitán, especialista en Derecho Ambiental y estamos precisamente hablando de la Ley Federal de Responsabilidad Ambiental. Ya nos comentaste que hay nuevos conceptos, este, que bueno, pues no había antes una ley así, ¿qué más tiene esta ley y qué podría repercutir en específico con la industria tequilera, ¿no?, que también tiene que tomar consideraciones para evitar ser sancionado. Así es, Jessica, bueno, el análisis de una ley requiere de mucho tiempo y muchas discusiones para entender exactamente su alcance. Sin embargo, me parece muy importante mencionar que la ley establece sanciones, si tú contaminas, establece sanciones que pueden llegar hasta los 38 millones de pesos, más, 38 millones 850 mil pesos, cuestión que antes evidentemente no existía, ni siquiera se vislumbraba una multa de esa magnitud. De esa magnitud, digo, había multas económicas, pero... Había multas, este, son como dos o tres cuestiones muy importantes. Primero, el régimen de sanciones que establece la ley, que te digo, puede llegar hasta 30 millones. Es la multa máxima, no quiere decir que te van a multar siempre con eso, pero puede llegar hasta esa cantidad. Dos, queda independiente la responsabilidad administrativa, penal y civil. Es decir, tú puedes ser sancionado por la vía de responsabilidad ambiental, sin embargo, las autoridades ambientales, en este caso las federales, como la Profepa, pueden sancionarte, pueden seguir el curso de sus sanciones, como clausuras, multas, confiscación de los elementos, etcétera, siguen. La responsabilidad penal, de igual manera, sigue su curso, es decir, son independientes, ¿no? Esta es una más, una responsabilidad más que se añade a ese régimen de responsabilidades que ya existía. A mí, una de las cosas que se me hace de mayor trascendencia, igualmente, es que la ley establece que no existirá responsabilidad ambiental cuando el daño se cause por caso fortuito o fuerza mayor. Esto no es otra cosa más que cuando hay un accidente. Un accidente. Sin embargo, no hay, no hay sanción. Sin embargo, para acreditar que fue un caso fortuito o fuerza mayor, tú tienes que estar en total cumplimiento de tus permisos, licencias, autorizaciones, concesiones, cumplimiento de la ley, porque cualquier descuido que tengas en ese sentido ya no se podrá considerar como un accidente. Exactamente, exactamente. Y entonces, pues, tendrás que entrar al régimen de responsabilidad ambiental con las consecuencias que ello conlleva como multas, pues, de un monto bastante considerable, ¿no? ¿Y cuáles son los daños más comunes en las industrias, daños ambientales que más como recercieron en las industrias? Los más comunes, en mi experiencia, los derrames por materiales o sustancias peligrosas. Pueden ser los combustibles, es muy común el derrame de hidrocarburos, o sea, de diésel, de gasolina, este tipo de cosas. O de sustancias, materias primas, sustancias químicas que establecen, bueno, que requieren las empresas para sus operaciones. El mayor porcentaje de incidentes ambientales tiene que ver con derrames, lo cual señala, bueno, que hay que tener cuidado o hay que dirigir ahí la atención para cuidar o prevenir este tipo de incidentes. Ahora, ¿cuáles son? Digo, hablar de una ley puede ser tedioso y puede ser aburrido, ¿no? Sobre todo si no eres abogado, pues, no tiene un interés. Sin embargo, pues, tiene aplicaciones prácticas todos los días, ¿no? Todos nos regimos por la ley, ¿no? Entonces tenemos que conocer, precisamente. Exactamente. Entonces, ¿cuál sería mi consejo práctico? ¿Cuál sería, finalmente, lo que la ley, lo que yo propongo, lo que yo he comentado con alguno de las personas que piden nuestra asesoría es, este, entrar a un proceso de revisión absoluta de todas tus licencias, permisos, autorizaciones, que estés totalmente en cumplimiento. El papel es en regla. En regla, totalmente, que cumplas con todas las disposiciones, mediante una auditoría ambiental, un due diligence, este, se puede obtener estos resultados. Y una parte que generalmente no visualizan mucho las empresas, que también es trascendente, es revisar todos los contratos que tienen con sus proveedores y establecer cláusulas de responsabilidad ambiental. Porque muchas veces los proveedores son los que pueden causar algún tipo de contaminación en nuestra propiedad o dentro de nuestras instalaciones o algún accidente. Y la industria termina pagando. Y la industria se ve involucrada en un procedimiento de responsabilidad ambiental, de remediación de sitios, aún y cuando no haya sido culpable. Van a tener que enfrentar forzosamente los procedimientos administrativos o legales que se inician con motivo de este incidente. Entonces, el establecimiento de estas cláusulas en los contratos me parece que es importante. Perfecto. No sé si quieras darnos tus datos de contacto para que puedan ahondar, si hay más preguntas de parte de quienes ven, que puedan ponerse en contacto contigo sobre este tema. Sí, como no, muchas gracias, Jessica. Mi correo electrónico es agaitan arroba ggk.mx. El teléfono de oficina es 2400 1164. Y bueno, pues con todo gusto estamos ahí a sus órdenes para lo que se les ofrezca o cualquier duda o comentario adicional. No, muchísimas gracias, Asiel, por esta entrevista, por este tema tan interesante y esperamos tenerte pronto por aquí. Muchas gracias, Jessica, cuando guste. Bueno, pues esta fue la entrevista, el tema de hoy, la Ley Federal de Responsabilidad Ambiental que ya entró en vigor. Esperamos que haya sido de utilidad esta información. Seguimos en CRTV. Hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!